Hey que tal camaradas sean bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión como pueden observar estamos fuera en la calle aprovechando que la pandemia bajó un poco aquí en mi ciudad y ando paseando en la longboard iba a hacer un blog sobre de trucos o tips para andar en longboard pero dije no mejor no hago un vídeo corto con skates muy certeros de lo que es un tip lo que no son las recomendaciones cuál estará apareciendo aquí arriba si estás iniciando en esto y quieres saber un par de truquitos cosas que te tienes que fijar consejos te recomiendo que vayas a la tarjetita y te metas a él para que veas algunas recomendaciones que te pueden ser muy útiles siguiendo esto en este vídeo nada más tomaré fotografías y andaré paseando aprovechando que está atardeciendo ya es un rollo con el lente de la cámara así que espero les guste el vídeo de la cámara así que espero les guste el vídeo Bueno cámara, me dirijo hacia el centro, aprovechando la bajada que está en esta loma, al lado del panteón municipal, se los presento, ya se fue antiguo, ahorita con este atardecer tiene muy buenas vistas, mira a lo que me refiero con buena vista, se ve muy bien la luz sobre todas las tomas. Bueno ahora me localizo en la Plaza Oasis, un centro comercial grande que hay aquí en Delicias. So I took you down just like a pill Oh yeah To make you like a pill Si mientras ves este video te preguntas, bueno porque hay zonas que se escuche tan excelentemente el audio es porque estoy usando el micrófono de mi casa. Salió muy mal el audio por el micrófono de los audiculares y directamente realicé de nuevo el audio. Bueno en este momento lo encontré en la plaza, lo pueden observar y a continuación les enseñaré unas fotos que tengo de este lugar. Se pone muy padre en invierno, hay muchos pájaros. Bueno aquí están las fotos. Camaradas vamos a tener que hacer una pequeña adiación porque se me acaban de descargar los audiculares y música no. No ojalá vienes que estoy. Así que voy a comprar un cable por cargarlos. Aquí traigo la oquila en la mochila. Ahorita volvemos. Y ahí como ven ya está cargando así que un momento más carga completa. En este momento me dirijo hacia el centro de la ciudad, que es justamente un punto, que es el reloj público. Me estoy focando y ahorita te lo enseñaré. Bueno aquí lo tienen, el reloj público. Es el centro de la ciudad, aquí se dividen los cuatro puntos cardinales. Así que le tomo unas fotos. El reloj público, el reloj público. ¡Ey! ¿Qué tal camaradas? Como pueden observar, se me ha hecho de noche así que la idea inicial del video que era hacer fotografías y hacer unas ciertas tomas en algunos lugares de mi urbe ya no se podrá hacer. Pero al contrario de eso podremos patinar de noche, hacer un video de patinaje de noche, que estaría padre. nomás estoy esperando que el tráfico se acalme un poco más y saldrá a patinar espero les esté gustando el vídeo y recuerden darle like si te da algo ayuda no voy a estar hablando mucho, solo más bien van a ver todos más patinando así que, nomás que se acabe un poco el tráfico y de vuelta al patinar voy a ir aprovechando de que aquí hay un plazo de calle que está solo o muerte y está largo, voy a aprovechar para ver qué tan fuerte es mi push, a ver qué velocidad de alcance, a puro push, aprovecha que no viene nadie ¡Suscríbete al canal! está medio complicado estar grabando con la cámara y estar dando push te mueve mucho el centro de gravedad y está complicado a ver qué da un tramo de regreso a ver si mejora si te crees que es verdad baby, won't you let the light shine through ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.